Hola, queridos oyentes del nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos con nosotros una asociación, una persona responsable de una asociación dentro de la Iglesia Católica que curiosamente no creo yo que sea muy conocido, aunque sí se está difundiendo ahora con más facilidad o no, con más entusiasmo podríamos decir. Y con nosotros tenemos, vamos a tener a una persona, es laica, es una responsable, no estoy diciendo el nombre para tenerles intrigados. Y el tema de hoy entonces se trata sobre, es la Guardia de Honor del Corazón de Jesús. Y vamos a tener con nosotros a una de las responsables de la Guardia de Honor, que es Julia Álvarez y ella es responsable de esto en Valladolid. Julia, ¿qué tal estás? Un saludo muy cordial. Un saludo también para todos y estoy muy bien, muy contenta de estar con ustedes, por supuesto. Oye, pues estamos deseando a reconocer y que nos cuentes sobre esta asociación de la que tú eres responsable y que se llama Guardia de Honor del Corazón de Jesús. Porque la devoción al Sagrado Corazón de Jesús sí la conocemos, pero ¿qué es esto más concreto, lo de ser Guardia de Honor del Corazón de Jesús? Mira, la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús es la práctica más antigua que hay dirigida al Sagrado Corazón de Jesús. Fue fundada hace 151 años en un monasterio de religiosas alesas en Bourg, en Francia, por la Armada María del Sagrado Corazón. Este último 13 de marzo la Guardia de Honor ha cumplido 151 años de existencia. Por supuesto, pues, como se puede uno imaginar, se dedica a intentar darle la mayor gloria, honor y reparación al Sagrado Corazón de Jesús. De amarle, de amarle al Sagrado Corazón de Jesús y de hacerle amar a los demás, que los demás también le conozcan al Sagrado Corazón. Lo veo muy interesante y me imagino yo que es muy actual también, porque la oración nunca pasa de moda, ¿no? Y cuéntanos en qué consiste lo de ser Guardia de Honor. Primero de todo, amar al Sagrado Corazón de Jesús, que de verdad es una pizquita de amor consolarle. Y para ello, nuestra práctica es la hora de guardia, que no consiste en estar rezando una hora, sino simplemente en escoger una hora entre las 24 horas del día. Cuando llegue esa hora, estemos donde estemos, en casa, en el trabajo, en la calle, con amigos, de paseo. Nos unimos al llegar ese momento con el Señor, con el Sagrado Corazón de Jesús, que está en el escenario. Nos unimos espiritualmente con Él, de corazón a corazón. Y le recitamos una oración muy cortita, que dura medio minuto, en la cual le ofrecemos nuestros pensamientos, palabras, obras, alegrías y sufrimientos de la hora que empieza. Y seguimos haciendo lo que tengamos que hacer. Todo lo que hagamos durante esa hora es para el Sagrado Corazón de Jesús, para darle gloria, para darle amor, para darle reparación. Le ofrecemos lo que hacemos. Somos poquita cosa, son nuestras actividades, pues para Él, simplemente. Esa es nuestra práctica, la hora de guardia. O sea que esto va dirigido a qué público? A todo, a todo el mundo. En la Guardia de Honor ha habido desde papas, como Pionono, como Lestece, como otros papas, santos, cardenales. Juan Pablo II creo que era, ¿no? Sí, laicos, por supuesto. En la Guardia de Honor puede pertenecer el que quiera, todo el mundo. Es solamente eso, querer darle un poquitín de amor al Sagrado Corazón de Jesús, poderle consolar, ofreciéndole lo que somos, nuestras actividades, lo que hacemos para Él. Simplemente es eso. Y, por ejemplo, en ello está incluido, como tú dices, Naiko, pues niños, jóvenes, adultos, religiosos. Bueno, yo pienso que para cualquier persona cristiana es muy factible, ¿no? Porque, claro, lo que te hace es tener una hora como con más presencia. Bueno, que tenemos que tener presencia de Dios, pero quizás con más cariño, ¿no? Como tú has dicho de corazón a corazón, es como si fuera un momento de intimidad, decir, bueno, estoy contigo, a ver cómo me las arreglo para tenerte más cerca. Y lo que tú dices, lo de la reparación, ¿eso en qué consiste? Pues el Sagrado Corazón de Jesús le dice a Santa Margarita María de la Coq, mira ese corazón que tanto ha amado los hombres y que no recibe más que beneficios. El Sagrado Corazón de Jesús le pide a Santa Margarita María de la Coq reparación, consuelo, amor. Él está ahí esperándonos en el Sagrario, Él está en el Sagrario con su cuerpo, con su sangre, con su corazón, con sus sentimientos, que son amor infinito para todos los hombres. Y Él quiere que le correspondamos, Él quiere que también le digamos que le amamos, Él quiere que estemos con Él, que le amemos. Pues en eso consiste, ¿cómo le podemos consolar pobrecitos de nosotros? Pues con lo que somos, con nuestras actividades normales, con lo que hacemos. Intentamos, eso sí, esta hora de guardia, pues las actividades que tengamos, hacerlo lo mejor posible, porque se lo vamos a ofrecer al Sagrado Corazón de Jesús, hacer bien nuestras obligaciones, nuestra sana diversión también. No le podemos ofrecer otra cosa que lo que somos, que lo que hacemos, intentar hacerlo con amor para Él, para ofrecerle un poquito de amor, para que Él esté contento, para consolarle, porque nosotros sí le amamos. Simplemente es eso, muy sencillo, todo en la Guardia de Honor es muy sencillo, nada, nada complicado. Tampoco es, es a la Guardia de Honor, mediante una inscripción y una consagración pública al Sagrado Corazón de Jesús. O sea, que para ser guardia de honor, ¿qué es lo que hace falta, dices tú? ¿Una inscripción? ¿Cómo es la cosa? Es necesaria la previa inscripción y después, en un acto público, cuando, el día que se vayan a hacer consagraciones, consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús y se impone la medalla de la Guardia de Honor, se les da los estatutos, el libro de las oraciones. Pero hay que tener en cuenta que si alguien que se inscribe en la Guardia de Honor y se consagra, por cualquier razón, un día se le pasa a hacer el ofrecimiento, no pasa nada, no hay pena de pecado. Todo son como gestos voluntarios de amor hacia el Sagrado Corazón de Jesús, son actos de amor hacia Él, que nos tienen que salir del corazón. Lo hacemos porque le amamos, porque queremos consolarle, porque nos importa a Él y por eso lo hacemos voluntariamente. Nada es obligatorio, todo es por amor hacia Él. O sea que, otra cosa veo yo, que a lo mejor dicen, bueno, pues la práctica del Sagrado Corazón es como una devoción ya obsoleta y que ya está pasada de moda, pero por lo que dices es de plena actualidad, porque cada uno, hoy, en el siglo XXI, ofreces cosas de tu vida diaria, ¿no? Claro que sí. Que Cristo nos tiene a cada uno de nosotros, lo ha hecho todo por amor y por eso se le aparece a Santa Margarita María de Jacob o al Beato Bernardo de Hoyos, para que nos demos cuenta que Él no es un Dios lejano, distante, que Él sufre y que lo ha hecho todo por amor apasionado por cada uno de nosotros. Que nos está esperando a todos, con los brazos abiertos, con su corazón abierto también, para que acudamos a Él, que Él quiere eso, que le digamos que le amamos, que le consolemos por los que no quieren saber nada de Él. Eso es lo que intentamos hacer, absolutamente actual, sin el corazón de Cristo, que significa su amor infinito. Las cualidades del corazón de Cristo son el amor y la misericordia, son las bases de la religión católica, del cristianismo. Él es la base. Claro, es muy bonito por lo que tú decías, reparadores, un poquito como compartir el sufrimiento suyo en la cruz y ser, bueno, consoladores, entre comillas, como decía eso, que los primeros guardias de honor eran la Virgen, San Juan y la Magdalena, ¿no? A los pies de la cruz, que comparten ese sufrimiento, pues es en realidad precioso, es como tierno ese corazón a corazón que tú decías me gusta mucho, porque es esa aproximación, esa presencia en un paréntesis de nuestros días, de cada día, ¿no? Aparte de, ¿qué otras exigencias tiene, por ejemplo, la Guardia de Honor? ¿Tiene algo especial? No tiene obligaciones, no tiene ninguna. Son todo actos voluntarios. Ahora, se espera que un guardia de honor que ama al Sagrado Corazón de Jesús, puesto que el Sagrado Corazón está en el Sagrario, pues van a ser adoradores del Santísimo Sacramento. Somos guardias de honor, si le amamos a él, él está en el Sagrario, por lo tanto, vamos a frecuentar la visita al Sagrario, por supuesto. Por supuesto, vamos a celebrar los primeros viernes de mes, también, por supuesto, vamos a celebrar la fiesta, la gran fiesta del Sagrado Corazón de Jesús en el mes de junio, que siempre cae en la fiesta del corpus, que además, la fecha fue elegida por el propio Corazón de Cristo. Es el Corazón de Cristo el que le manda a Santa Margarita María de la Coq, que él quiere una fiesta que será en la octava del corpus, la dice Santa Margarita, que ella la tiene que conseguir del Vaticano, que sea esa fiesta dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, en la octava del corpus, para que nos demos cuenta de la relación que hay entre el Corpus Christi y el Sagrado Corazón de Jesús. Claro, o sea que, hombre, claro, es que es lógico que una persona, claro, la Guardia de Honor, aunque no hay nada impuesto, pero sí esa relación amorosa de cada persona con el Sagrado Corazón de Jesús, te va abriendo camino en la práctica de los sacramentos, como dices, en caer, ahí está el Sagrario, en la presencia real de Cristo en el Sagrario, ¿no? Naturalmente, claro que sí. O sea que plena actualidad, ¿no? Y que, por ejemplo... Absolutamente, además, yo diría, y por experiencia propia, que acercarse, pues si nosotros damos un pequeño paso hacia él, él nos transforma, si le intentamos entregar nuestro corazón, él lo va a cambiar, él actúa, sabe nosotros. Si nos abandonamos a él. Exacto. O sea que es una hora de abandono, aunque estemos haciendo lo cotidiano, ¿no? Porque yo me imagino que la gente pensará, uy, por Dios, una hora y qué sé yo lo que estoy haciendo cada día, ¿no? Porque a lo mejor un niño está en el colegio y a esa hora tiene que estudiar, a esa hora... Hoy día, que está la vida tan ocupada, lo que tú has dicho antes era que podías estar haciendo cualquier actividad, ¿no? Sí, sí. Hasta yo he hecho la hora de guardia paseando por la playa, o en un viaje en tren, o en... Ah, también se me ha olvidado decir que a esa hora que escogemos, también en el monasterio de las Alesas, tienen en la clausura un sagrado corazón de Jesús, el grado de todas las horas del día, cada nuevo miembro que se inscribe, se pone su nombre a la hora que ha escondido. De manera que a esa hora, ellas, las religiosas Alesas en la clausura, van a rezar por esa persona, al mismo tiempo que esa persona que es guardia de honor, está ofreciendo su hora de guardia al sagrado corazón de Jesús. O sea que hay... Está la comunión de los santos, ¿no? Con las hermanas Alesas, y que es un chollo esto, ¿no? Es un chollo absoluto, efectivamente. Esto no tenemos más remedio que hacernos de la guardia de honor, ¿eh? Pues claro que sí. Además, es el fin que tiene la guardia de honor es apostólico dar a conocer los tesoros que hay en el sagrado corazón de Jesús a todo el mundo, a todo el que podamos. Por supuesto, porque además eso es un chollo, es llevar a la gente al corazón de Cristo, al amor de los amores, al tesoro escondido, como decía el Beato Bernardo de Hoyos, el tesoro escondido en el sacramento de la Eucaristía, que es el corazón de Cristo. Entonces, recordando un poco, lo de esta práctica de la guardia del corazón de Jesús es de... ¿Ella es una monja, es Alesa francesa o qué? Sí, era francesa, la hermana María del sagrado corazón de Jesús, religiosa, de clausura Alesa, de la fundación, ya te digo, 151 años, el 13 de marzo pasado. ¿Y ella cómo le suscitó esta...? Por inspiración del sagrado corazón de Jesús. Sí. Sí. Y entonces ella empieza a propagarlo, ¿no? Siendo allí, estando en el convento o cómo es la cosa. Estando en el convento, ya no se mueve de religiosa de clausura durante toda su vida, tiene la inspiración de crear esto, y es más, hasta le inspira, en la fea de honor, el símbolo es un cuadrante con las 12 horas del día, y en el medio, el corazón traspasado de Cristo. También le inspira el dibujo y la fórmula por inspiración de él. Y lo pone en marcha inmediatamente, el Papa Pío IX, pues se hace guardia de honor, y es el gran propagador de la guardia de honor del sagrado corazón de Jesús. Lo mismo, León XIII, lo mismo que tantos papas, amantes del sagrado corazón, santos, cardenales, reyes también pertenecen a la guardia de honor, de todas las capas sociales, se extiende rápidamente, en el momento actual está en todos los monasterios de religiosas salesas del mundo, está la práctica de la guardia de honor del sagrado corazón de Jesús. Qué precioso, pues yo es que nunca la había oído, sinceramente, y me parece que bonito, porque verdaderamente es un honor poder ser guardia del corazón de Jesús. Efectivamente. Es una maravilla. Como tú decías, la medalla, en la medalla de la guardia de honor, por un lado tenemos al corazón traspasado de Cristo, rodeado de todas las doce horas, y del reverso a Cristo agonizante, junto con Él, todos los demás han salido asustados, los restos de apóstoles únicamente quedan con Él, la Virgen Santísima, San Juan y María Magdalena. Son los tres fieles que permanecen junto a Él cuando todos los demás le han abandonado. Pues eso es lo que pretendemos nosotros también, permanecer junto a Él, fieles a Él, aunque solo sea durante esa hora de guardia, pero fieles a Él y junto a Él. Eso es lo que se pretende, siendo guardia de honor. Claro que es rendir culto continuo y sin interrupción de su gloria, al amor y a la reparación. Qué bonito. Y vamos a ver, las oraciones, todo esto, por ejemplo, si uno quiere tomar contacto con vosotros, dice, oye, pues esto me gustaría a mí, porque la verdad no me ocupa, no me exige, vamos, lo puedo hacer desde mi casa, desde mi trabajo, desde mi ciudad, desde la parroquia, es una cosa que, como yo digo, no ocupa lugar en realidad, lo que sí después ocupa los corazones, pero para esto, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se mueve uno? Pues primero hay que inscribirse. ¿Y esto por internet, por ejemplo? ¿Perdona? ¿Se puede, por internet, se puede uno recurrir a una página web o cómo se inscribe uno? Pues yo de internet no entiendo mucho. Como lo hacemos normalmente en Valladolid, es o bien en el monasterio de las religiosas adhesas directamente de Valladolid, en la calle Juan Manbrilla 33, o si no, pues vía telefónica también, o si no, pues directamente hablando con la gente, explicando en qué consiste, los que están interesados nos dan sus datos, de manera que cuando tenemos una fecha para consagraciones, les avisamos para que vengan a consagrarse. ¿Y esto hay en toda España? ¿Esto tenéis en todas las ciudades de España, por ejemplo? En todas las ciudades donde existe un monasterio de religiosas adhesas. Porque el centro diocesano es siempre el monasterio de Salesas, nuestra directora, la hermana Ana Margarita es religiosa de clausura de la orden de las Salesas, de la visitación de Santa María, ella es la directora. O sea que en la ciudad que no haya Salesas, tienen que recurrir a Valladolid o a otro sitio donde haya convento de Salesas para esto. Sí, en Santander sí que hay Salesas, lo que pasa es que son ya muy poquitas. Está el monasterio de Salesas en Corbán, donde hemos realizado consagraciones, pero son poquitas las monjitas, las religiosas que hay, y es por eso que para no recargarlas con trabajo, pues se ha hecho cargo el centro diocesano de Valladolid, de las religiosas Salesas, y por eso es un centro dependiente de Valladolid. Bueno, vamos a ver, pero uno de Sevilla, uno de Sevilla, o uno de Chile, si quiere ser guardia de honor, ¿qué hacemos? Tenemos que, se puede hacer por carta, ¿no? Hay que buscar monasterios de sacha, más cercanos a donde ellos vivan. Los monasterios de religiosas Salesas los hay por todo el mundo. Entonces tendrían que buscar cuál es el monasterio de religiosas Salesas más próximo a su domicilio, a su casa. Contactar con ellos y entonces ahí les explicarían, porque a lo mejor aunque no haya monasterio en su ciudad o en su pueblo, sí que hay un centro dependiente del monasterio donde también se hagan las consagraciones al sagrado corazón de Jesús. Pero el sitio donde les van a informar es en el monasterio de religiosas Salesas más próximo. Y si no, pues contactar, ¿no?, por correo también, se podrá contactar carteándose o por internet seguro que tienen algo. Claro que sí, la guardia de honor está en internet y hay informados. En Facebook, claro. Y está en todo el mundo, hay guardia de honor, sí. Claro, pues por ahí también es otro medio, muy fácil de contactar y ya, pues te indican, porque tú, vamos a ver, si no hay consagración en tu sitio, pues tú puedes empezar a rezar y a coger tu hora, ¿o qué? Se puede, si no hay posibilidad, pues se puede empezar a rezar. Claro, pero en principio la base para ser guardia de honor es inscribirse, consagrarse y a partir de ahí empezar a hacer la hora de guardia. Y al mismo tiempo las religiosas empiezan a rezar por uno en el momento que uno se ha consagrado como guardia de honor. Aparte de que hay indulgencia plenaria, es una prerrogativa que tiene la guardia de honor. El día de la consagración, la persona que se consagra al Sagrado Corazón de Jesús tiene indulgencia plenaria. Bueno, pues desde luego, o sea que el que no pueda consagrarse por el momento se puede ir entrenando, ¿no? Porque claro. Lo importante es darle gloria al Sagrado Corazón. Claro. Eso es lo importante. Claro, porque tú imagínate unas monjitas de clausura que se quieran consagrar, ¿tendrá que ir un sacerdote allí o qué? Porque ya no se pueden mover. Sí, sí, sí. Claro. Ya se organizaría, ¿no? Si hubiera una congregación. Claro, claro. Ha habido congregaciones enteras. Me acuerdo hace poco un sacerdote marolís que es de Toledo, un sacerdote joven, me dijo que es guardia de honor. Dice, pues sí, yo estaba en el seminario, vino alguien al seminario de Toledo y a todos los seminaristas que estábamos en el seminario nos consagró como guardias de honor. Pues sí, así, así se hace, para la gloria del Sagrado Corazón, sí. Oye, ya nos quedan pocos minutos, tres, que si quieres decir algo para despedirte, Julia, nos ha encantado estar contigo desde luego. Bueno, si quieres, a ver, despedirte. Daros las gracias por la oportunidad que nos dais a la guardia de honor del Sagrado Corazón de Jesús de poder explicar, pobre de mí, seguro que había otras personas que lo explicarían muchísimo mejor que yo, que sepamos todos, que el corazón de Cristo nos está esperando a todos con los brazos abiertos, que estar cerca de Él es un privilegio infinito, que Él solo quiere un poquito de amor por nuestra parte, que todos los que queráis haceros guardia de honor, que viváis en Santander, en Cantabria o en Valladolid, pues o bien en el monasterio de las Salesas de Valladolid, o bien estamos celebrando los primeros viernes en Santander, la Iglesia de las Reparadoras, a las ocho de la tarde. Ahí podéis contactar con gente de la guardia de honor que os avisarán en la próxima fecha de consagraciones. Y un saludo muy afectuoso a todos en el corazón de Cristo. Muchas gracias, Julia. Hasta otro día. Y bueno, quedamos encantados con esta nueva, en realidad, adquisición, porque es una devoción preciosa. Hasta pronto. Muchísimas gracias a ti por tu amabilidad y por darnos esta oportunidad. Y un abrazo. Gracias, Julia. Adiós. Queridos oyentes, yo creo que es que no tenemos más remedio que irnos organizando y contactar con esto de la guardia de honor, porque es precioso el pensar que esa oración y esa presencia de Dios puede ser eso, muy íntima, como ella dice, llena de misericordia y después, pues, fructífera y preciosísima. Es una manera de poder iniciar o no, reanudar o profundizar en esa relación que cada uno tiene con Dios nuestro Señor. Bueno, pues, hemos aprendido esto nuevo y nos alegra mucho seguir viendo que hay muchas cosas en la iglesia que no conocemos aún. Gracias a Julia Álvarez y hasta el próximo día. Gracias.